Vaya partido este espectacular y empieza así el equipo de Brasil, en un toque suave aparece Piazón, en un pase de primer nivel frente a la portería, así lo festeja, pero de inmediato aparece Colibali, Soleimane Colibali es el apellido, el guardameta colabora, potente disparo, empataba así el equipo africano, de este hombre que ha anotado 8 goles de los 8 de su equipo en la competencia, pero de inmediato aparece Ademilson y con disparo cruzado encuentra el 2 a 1 al minuto 13, en cuestión de minutos 13 ya eran 3 goles en el partido y rápidamente vendría el empate a 2 de quien quiera usted, una vez más Colibali, anticipando a lo que buscaba el guardameta con pierna derecha, para no perder tiempo con la zurda, empata 2 en la segunda mitad, esta es una hermosura de gol, es un portento de remate de chilena auténticamente de quien quiera usted, Soleimane Colibali encontraba el 3 a 2 y cuando parecía que el equipo de Brasil perdía el partido contra todo pronóstico, pelotazo para Piazón, ya vio a Adrián, Adrián lo que está ahí atrás y la pone así, pegada al poste como con la mano, con este resultado espectacular, empate a 3 entre Costa de Marfín y el equipo de Brasil, Brasil en primer lugar en su grupo y Costa de Marfín.